Adelante, Carolina. Las actividades, las actuaciones, el mal manejo de los candidatos en busca de cambiar ante la gente la percepción de uno u otro. Hay muchos elementos que nosotros podemos tocar cuando hablamos de la utilización de este recurso de forma negativa. Se aprovechan los diferentes partidos para aprovechar, aprovechar y sacar ventaja de las acciones de los candidatos. Yo quiero, en este momento, y quise traer este tema, porque nos sorprendió mucho, cosa que, o sea, de alguna forma, si se quiere, normal. Pero manejarlo de forma tan burda, la manipulación a través de las redes sociales, donde más se dan este tipo de campañas que están en estos momentos, si se quiere, hasta agobiando a los cibernautas. Vemos que de un partido u otro, porque no vamos a sacar ni PRM ni PLD, es quienes mayormente están en este tenor, en esta línea, porque son los que están más confrontados en este momento político. En el día de ayer sale un video que cuando lo vi, y de hecho me lo mandaron varias personas, nosotros lo vimos hasta en el chat de nuestro, donde se edita, se manipula una información que está rindiendo un alcalde, precisamente del PRM, es el señor. El video fue cortado. Yo quiero presentarlo y luego hacer algunas señalizaciones y de las implicaciones y de lo insano que es crear este tipo de condiciones en el ambiente político-social de nuestro país. ¿Hasta qué punto llegar? Es la pregunta que quiero plantear. Vamos a ver el video de la locución del señor y luego el video cortado, editado, que se hizo viral en el día de ayer. Hay que ser muy cuidadosos con lo que difundimos en los medios y en las redes sociales. Vamos a escucharlo. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos. Menos, no que yo robé, pero que menos, menos, menos yo voy a usar los fundos. Se está preocupando mucho porque la gente conozca, contraparece todo lo que se está haciendo. O sea, porque aquí hay un hermetismo, que no se sabía nada, el cíntico nunca hablaba, todo era la gente que tenía que preguntar sobre la calle, si hacían una obra con algo como cerrado. Y veo que ahora usted está tratando de cambiar todo eso y eso es muy positivo. Yo le quiero cambiar y quiero que sepan que yo a los seis años no vine con las intenciones de robar, y no robé, y me fui peor que lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos. Ahí está, señores. La parte que se cortó en el día de ayer, en la que se hizo viral, en los medios es cuando el señor decía, yo volví y voy a robar. O sea, le quitaron la parte completa. O sea, ¿cómo nosotros podemos utilizar este recurso tecnológico para hacer daño a una persona? En este caso del PRM, nada que ver. Si hubiera sido otro candidato, pues lo hubiera utilizado como ejemplo. Nos impacta hasta qué punto se puede llegar. Las estrategias de comunicación no necesariamente deben de ir en esa línea. Se puede llevar información positiva, se puede buscar resaltar los logros de nuestros candidatos a quienes representamos, o la línea de comunicación de un partido o de un candidato. Pero buscar dañar en ese sentido a una persona de esfuerzo particular, porque no es de nuestra línea política. Es un daño que se le hace a la moral. Ese señor, por más aclaración que se haga, por más edición o que se presente el video completo, ya queda en la mente de un grupo de gente importantísima de que lo que dijo fue, no, yo robé menos, yo robé menos ahora. Él dijo algo como que había estado, ¿verdad? Si no robó, ahora voy a robar menos. O sea, si no lo hice antes, ahora lo voy a hacer menos. Lo que pasa es que ahí hay un problema de semántica, tú ves, en el uso de la expresión, porque él utilizó la expresión de manera que dio oportunidad para esa interpretación que se hizo con los cortes de video. Si él lo hubiese dicho de otra forma, quizás no pasa. Pero aún si se dice completo, aunque esté señorcito, pues entiende lo que le está diciendo. Lo hicieron un poco cortado. Sí, claro, 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 claro. Exactamente. Pero, Dios mío, hay tantas implicaciones cuando se hacen uso de estas estrategias negativas tan suces. Nosotros hemos visto, hemos visto en los últimos meses, en el caso de las municipales, en el caso de las presidenciales, cómo están. En el caso del mismo Gonzalo Castillo, que nosotros, y de hecho yo aquí he citado una de sus debilidades, el de la expresión, el problema de condición, de expresión, de la formación, de las ideas. Entonces, ahí he visto especialistas hasta hablar de su tema, de un problema de dilexia, me parece que es, y que la oposición también lo utiliza a su favor. Realmente es una condición de salud que te dice, esta persona cuenta con las condiciones necesarias para dirigir un país. Entonces, todas esas debilidades y comportamientos de los candidatos se aprovechan. ¿De qué forma se ve? Es la manera correcta, es la forma profesional de los partidos políticos manejarse. Un dato que podemos resaltar en este comportamiento de los partidos es que nunca vemos de manera directa a un candidato u otro, o sea, a los principales. Si no se hace desviaba, lo hacen los dirigentes, lo hacen funcionarios. Entre ellos, se pueden decir, tienen choques, confrontaciones de manera muy directa. De alguna forma, los principales, en el caso de si es el gobierno, los candidatos presidenciales, se quedan fuera. Amado, si lo podría poner en silencio, me parece, ya. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos de resaltar, el efecto boomerang que se crea con esto, la posible victimización. Ahí podríamos poner un claro ejemplo. El caso del señor Leónel Fernández, cuando sale del PLD, que se crean las condiciones de ataque de manera directa en torno a su figura, de que él se entiende que es el único líder, de que él se entiende que es la única persona capaz de dirigir el país. Y toda esa sublevación que entendía el PLD en ese momento, que tenía Leónel Fernández, para él entenderse el único capacitado para representar tanto al partido como al país. Cuando él se va del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ese efecto contrario que se esperaba, que iba a decir, no, ya ese quedó derrotado. Hubo un efecto que mucha gente lo que creó fue un tipo de simpatía por la victimización. Otro de los casos que nosotros podríamos citar, un poquito más ya antiguo, y Amado podría, y conoce bien la historia en ese sentido, cuando el profesor Juan Bosch, que se tildó de comunista, de que era un ateo, o sea, eso impactó a su campaña e impactó el juicio y la visualización que tenía la gente de él como candidato. Entonces, todas estas cosas que se dan en los procesos electorales tienen impactos muy firmes, muy directos. Ahora, lo que yo planteo acá es la manera de hacerlo. Hay una parte que se podría llegar que disminuye la calidad del proceso o de estrategia de comunicación de cada uno. Qué bien sería, por ejemplo, en el caso de los dos principales en esta contienda, que se manejen sus estrategias de comunicación haciendo lo propio. Si vas a denunciar, ok, vamos a someterlos a la sustancia, es una utopía lo que planteo. Pero se supone que debe de haber un nivel de profesionalidad, de altura en todo lo que se realiza, y más cuando hablamos de personas que van a dirigir un país. Tú lo que dices, bueno, pero qué nivel tiene esta gente, qué nivel de comportamiento. Esto es lo que se dicen entre ellos, o sea, sacando los capitos al sol. ¿Cómo realizarlo? Yo voy a denunciar los niveles de corrupción que tienen Gonzalo Castillo y el BLD utilizando recursos del Estado. Vamos a someterlo, vamos a tomar iniciativas de que realmente hayan sanciones. Ok, entonces entra la otra parte de que no existe nuestro país. Pero es el régimen de consecuencias para el uso inadecuado de los recursos. ¿Se podría hacer así o vamos a apelar al recurso feroz de las redes sociales? No es básicamente porque los medios a nivel televisivo no se ven tanto. Con el auge que tienen las plataformas digitales, se ha aprovechado y se ha sacado mucha ventaja a esta optimización de las estrategias negativas o estas estrategias políticas de comunicación que buscan resaltar todo lo malo de un candidato u otro con esos partidos. Tendemos, pongo estos ejemplos. Lo que tiene que ver con el tema de la malversación de los fondos públicos, que muy bien ha sabido aprovechar el PRM y que al final como ciudadanos no beneficiamos porque por lo menos tenemos la información de esa investigación que se hace pública y de ese ataque feroz en las redes. Pero ahí está. La estrategia es decir, mira, este candidato lo que está haciendo es que está comprando los panes con el dinero del plan social y está diciendo que sé. O sea, lo sometí ya a las instancias correspondientes. Entonces, más allá de si habrá un régimen de consecuencias, así mismo lo ha hecho el PLR en los últimos. Por ejemplo, ese video del día de ayer. Veíamos a todos o a una parte importante de quienes tenemos contacto a nivel de redes utilizando el discurso de Luis Abinader, que se refirió al país en el día de ayer. Cuando Luis Abinader habla de cambio, corría en el video de este alcalde cortado, editado. ¿Hasta dónde llegar? Por Dios. Nosotros como comunicadores y como ciudadanos, quienes tenemos un poquito de conciencia de cómo se supone que se deben de realizar las cosas, tenemos que estar conscientes. Si bien nos aprovechamos de esa información porque la obtenemos, porque ellos descubriñan todo y lo sacan a la luz pública, aún aprovechando el momento político de los procesos electorales para decir, mira, esto es lo que está haciendo, es esto, esto y esto. Ok, nos beneficiamos, pero se supone que esto es la manera correcta. Debemos de estar muy claros porque el mensaje que se manda detrás de estas campañas bestiales que lo he venido diciendo, que se están haciendo, de ambos, de ambos, de estas campañas bestiales que se están haciendo desde la comunicación de los partidos, es lo ideal, es lo que es el comportamiento que debe de ofrecer un partido político o quienes están debajo de ese candidato presidencial, por poner un ejemplo. O sea, este comportamiento malsano, inadecuado, un poco profesional, te dice, ok, y ahí podríamos entonces entrar o observar algo que tenga que ver con los planteamientos de Maquiavelo. O sea, no importa cómo lo hagan, lo importante es llegar. Y así se dan un sinnúmero de condiciones y situaciones que nosotros hemos venido, hemos visto y que hemos estado observando y que siempre se dan. No es nuevo, por supuesto, no es nuevo, ha existido todo el tiempo, pero ahora con las plataformas, los medios digitales, pues se le ha sacado muchísimo provecho, muchísima ventaja y nosotros tenemos que tener, que este es el mensaje que quiero dejar, el nivel de conciencia, tanto como medios, como comunicadores, que tenemos acceso a llevar información y que a través de las redes sociales, todo el que tenga un Facebook, un Instagram, un Twitter, es un comunicador, porque emite comentarios públicos que le llegan a gente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Cuando hacemos, emitimos y difundimos informaciones que hay un objetivo malvado, maligno, porque eso es algo maligno, si de hecho ese señor, ese señor debiera de estar, ya voy a concluir, ese señor debiera de estar, nos vamos a bajar un poquito, porque el nombre es el menor, tengo que terminar. La música, vas a hacer un poquito, que no me interesa. Adelante, Carolina. Adelante, Carolina. Sí, entonces, o sea, quienes difundieron este tipo de información, a quienes les llegó, y pongo el ejemplo de la del día de ayer, porque es que es impactante, señores, que Amado diga algo, que el Jan diga algo, que, por ejemplo, el Senado, el candidato a senador, Franklin Romero, América Romero, dijo una cosa que nos saquen de contexto y que nos corten esto que usted está diciendo. Lo que deja de decir, lo que deja de desear, o el comportamiento de quien lo hace, que fuera cierto, que eso que ellos hicieron, o dijo la persona a quienes acusan. Es un tema bien interesante que siempre se ha dado, pero nosotros no debemos dejar de lado esta realidad y lo que hay detrás de este comportamiento, de estas estrategias de campañas políticas muy sucias que estamos haciendo. Bueno, ahí está. La política es una guerra, y en la guerra todo se vale, dicen por ahí, aunque claro, uno no comparte este tipo de métodos sucios, ¿no?, para hacer la guerra. Pero los políticos entienden que tienen un objetivo, y ese objetivo hay que cumplir. A mí me costará inscribir, aunque sea un artículo, dependiendo a Maquiavelo, porque la gente lo ha calumniado tanto. Y Maquiavelo nunca dice eso. No, para nada. Maquiavelo plantea la maldad humana. Hace un relato de la vivencia del príncipe frente al súbdito, y hace una especie de descripción de cómo el poder ejerce esa presión sobre los súbditos. Y también del pueblo hacia el príncipe. Y del pueblo hacia... Y cómo ve el pueblo hacia el príncipe. Que ha sido mal manejado. El Jan, que tiene los whatsapps de nuestros amigos. Vamos a verlo. Amado, hazlo. Sergio Antonio, desde San Francisco, dice... Yo, Francis, dejo eso.